Adelante, Riverón. Población haitiana que va a reabrir esa frontera. Lo que pasó ayer es una antesala de lo que va a pasar desde hoy en adelante. Tú vas a ver esa puerta, ya los haitianos, y son los haitianos que están pasando todos los trabajos del mundo, que son los más pobres, que van a abrir esa frontera. Porque realmente tú sabes que en más revueltos ganancias de pescadores. Y hay gente que se está beneficiando del cierre de la frontera del lado haitiano. Y por eso es que no quieren que se abra la frontera del lado haitiano. Pero los haitianos, los más pobres, los más necesitados, y los comerciantes también, son los que van a reabrir esa frontera. ¿El mensaje, alcalde, entonces, al comercio haitiano y a la población haitiana? No, el comercio haitiano sabe lo que quiere. Y hay mucha expectativa del lado dominicano, lógicamente. Tú sabes que Dajabón es un pueblo que se mantiene del comercio, no solamente Dajabón, toda la región. Y hay mucha expectativa, y esto se va a reorganizar. Yo dije en una ocasión que la República Dominicana tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que aprender a vivir sin el tema del comercio. Tenemos que hacerlo, porque esto va a seguir sucediendo. Ahora, el tema de la reapertura del comercio entre Haití y República Dominicana va a ser una decisión del pueblo haitiano. Y ustedes verán que esa frontera se va a abrir. ¿Tú pareces, Dajabón, de la actuación de ayer, de los haitianos? No, no, esa es una actuación correcta. Porque es que hay demasiados intereses del lado haitiano, que no quieren que se abra la frontera de ese lado, porque hay beneficio. Estamos hablando de que hay dos grupos poderosos de Haití que están incidiendo económicamente para que esa frontera no se abra. Y tienen nombre y apellido. Entre ellos el grupo ACRA de Haití y un grupo incluso dominicano que está incidiendo para que no se abra esa frontera. ¿Y la gente ya se empoderó? Ya el pueblo haitiano está empoderado. Desde hace algunos días ellos están planificando entrar. Y lo van a hacer. Y lo van a tener que aceptar. Porque el gobierno haitiano no va a poder contener esa masa de hombres y mujeres que quieren hacer comercio en territorio dominicano. ¿El mercado está preparado ya? ¿Todo listo aquí? El ayuntamiento, el pueblo de Dajabón siempre ha estado preparado para recibir a los comerciantes haitianos. Nosotros, porque este es un pueblo que vive del comercio. Y Dajabón está padeciendo, al igual que Juana Mendes y todos esos pueblos. Nosotros lo que queremos es estar en paz, que haya comercio. ¿De la participación de los empresarios, qué le caberá que lo vemos aquí? Brillante. El Quíder también ha tenido un impacto significativo. Sobre todo porque Quíder no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Pero ha hecho un trabajo excelente de contacto y de diálogo. Yo pienso que ha sido excelente. Muy bien.